Se fue por lana y salió trasquilado. Este cobarde sujeto intentó asaltar a una temeraria mujer en Huacho, quien se armó de valor para enfrentar y reducir al delincuente. Minutos después, llegó personal de Serenazgo para poner a buen recaudo al caco. En su desesperación, el delincuente pedía clemencia, argumentando que tenía hijos que mantener. Un duro escarmiento que este delincuente no olvidará. ¡Suscríbete al canal!